y que te falle salvador soy buena esposa he sido fiel el cuidado de ti tenemos una hija tiene nada que satisface que es lo que aunque tenga hijo con el amor se acaba hacia acá bien y otra cosa se puede separar de ti lo que no tendría que dejar de lado su hija y más cuando están viendo que se lo pidió ahí vieron hace un ratito que le pidió que nunca se separa de ella bueno se termina yendo el pasado pasaron los años en ti alba yo no quiero estar a tu lado hace mucho tiempo que dejaste de gustarme me voy con una mujer hermosa que me hace sentir vivo es la verdad alba tú querías saberla ahí la tienes ay no la niña escuchando todo pobrecita le acaba de pedir la noche bueno fue esta misma noche pero no ha pasado ni una noche le acaba de pedir que no haga esto el padre y vean pasa esto a ver a ver tampoco es porque él abandona porque el tipo se puede ir con su noviecita nueva o la amante y viene a ver a la hija no tiene nada que ver eso papito se están peleando que la amo pero que pienso ser feliz con otra mujer una que sí me comprende eres un desgraciado vete lárgate y no vuelvas nunca no quiero volver a verte en mi vida lárgate ay vieron a la nenita allá atrás de la puerta escuchando todo la caban de verlos y vean allí está ay pobrecita volver a verte en mi vida lárgate no papito no te vayas no me dejes a donde vas es lo que provocas yo eres tú el que nos está dejando a ver dile a tu hija dile porque nos abandonas dile ya tengo que ir princesa no ningún abandono no ningún abandono se va con la otra mujer y sigue viendo a la hija pero vendré a verte no tú me prometiste que siempre estaríamos juntos ya no estaré aquí pero nos seguiremos viendo pronto vendré por ti e iremos al boliche no no te vayas no me dejes ven mi amor ven deja que te vaya ven no voy a mostrar la nena se pone a llorar ahí en fin pero a ver son cosas que pasan pero quemar la madre de cómo está llevando todo bien porque es como que no sé yo veo como que está haciendo esto como que para que a la hija le empiece a dar rabia al padre o sea no prometiste no me dejes papito no me dejes lo prometiste mentiros esto es lo que me da rabia de la madre que es bastante grandecita en vez de hablar con la hija para que no sufra y hacerla entender que son cosas de pareja que él no la va a abandonar que va a seguir viniendo a verla bien esto es lo que me da rabia mentiroso mentiroso yo no te quiero la nena se pone triste y se pone a llorar ahí se pone muy mal pero no voy a mostrar esto por más política de youtube muy bien vamos a ver 12 años después ya vendría a estar grande vamos a ver si el tipo apareció es que lo que pasa es que a ti siempre te han gustado los mayores y además gañanes porque ese tan dicen es un fósil bueno para mí no tiene ni en qué caerse muerto ay mira yo con gusto le invito a lo que me pida ay no amiga si tienes que pagar no vale está aburrido esto vamos adelante tremenda yo solo soy una opción donde ellos pueden gastar todo su dinero y en todo caso pues quédate con el teto de ángel amiga que pues sabemos ahí viene a ver eso es lo mi amigo ok chicos esta la de blanco vendría a ser la nena bien que el taller la abandonó pero ya está grande bien digo por si no saben y el de ahí atrás creo que le gustaba hola Julia hola hola Renata que traje unos chocolates chocolate ah a ver si me pueden esperar que me quiero acomodar porque me duele el cuello ahora sí gracias ángel que lindo este también quería decirte que no voy a poderte acompañar a la casa a hacer los planos porque tengo que ir con mi mamá es que mi abuelita se siente un poco mal tenemos que ir pero mañana pasamos si no te preocupes tú ve con tu mamá y yo hago el trabajo bueno este ya me tengo que ir que me están esperando ok bueno en fin va a ser el trabajo ya solo digo y también se lleva a su mamá y eres terrible no estoy escuchando que su hora se puso mal no me hables de usted me vas a hacer sentir viejo ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Julia y ay a esta tipa le gusta el mayor imagínate que este sea el padre ¿y tú? yo me llamo Héctor acabo de llegar a la ciudad de México vine por negocios y lo que son las cosas me acabo de tropezar con una cara hermosa ¿vives por aquí? no de hecho voy a la universidad aquí cerca me siento tan incómodo boludo ay déjenme ver tengo que estar cómodo para grabar porque si no si no no me gusta esos días si no estoy cómodo ahora sí me tengo que ir pero me encantaría volverme a encontrar con esta cara bonita llamada Julia ¿me darías tu número? sí sí claro a mí también me encantaría volver a verte bien el tipo le termina a ver se terminan dando los números vamos a adelantar esto el corte comercial ahí a ella le gusta el mayor y vámonos ahora a la clase hola quiero compensarte por no haber hecho un trabajo allá contigo este tipo no se da cuenta de que por más que se la chamulle no le va a agarro a ella le gustan mayores boludo y muy mayores dije que no te preocuparas lo hice y ya le entregué no había entendido algunas cosas pero finalmente lo pude hacer este te traje un osito para que siempre que lo veas te acuerdes de mí qué lindo ángel pero no te hubieras molestado no no es ninguna molestia nada que venga de ti es molestia me gustaría invitarte al cine a los bolos digo sé que te gustan y pues podría aprovechar gracias ángel pero no puedo salir contigo la verdad es que ando muy ocupada y la verdad y Julián ¿nos vamos? ¿no es más fácil ser más claro y decirle que le gustan los grandes? sí vámonos obviamente esta está evitando todo porque no quiere que le diga a este tipo la realidad no que le gustan más yo le vamos a ver pero no quiero salir con él ni que se haga ilusiones es Héctor hola Héctor creí que no me ibas a llamar hoy en la noche sí sí claro ¿en dónde ¿en dónde te veo? ok sí dime no me gusta no me gusta que se vea con un tipo tan mayor pero en fin vean lo que le cocina o sea no lo conozco mucho ahora vamos a ver si es buena o mala persona vamos a ver qué me parece pero yo quiero decir algo yo lo que pienso es que está más que nada en esta gente mayor está buscando más que nada a su padre ¿bien? y es lo que yo siento porque claro el padre al irse claro ella adoraba mucho al padre y es lo que yo siento que no le gustan los mayores en ese sentido sino más bien extraña al padre ¿no? una mujer hermosa como tú se lo merece me halagas ¿cuánto tiempo va a estar en la ciudad? como te conté vivía en los ángeles estuve casado me divorcié buscando otros aires acepté venir a la ciudad de México para ser el CEO de una filial transnacional de alimentos apenas hace un mes que renté este departamento ¿puedo ayudarte a que termines de instalarte? muy buena idea vamos a brindar vamos a hablar mientras estos tipos brindan ahí salud salud halagas palabras eres tan hermosa tenía muchas ganas ojo que me parece muy guapo este tipo como me lo gancharía que lindo que está así